La conversación ha tenido lugar ya de salida con los asistentes a la conferencia ministerial del G20, preparándose para trasladarse desde Bonn a Múnich, donde asistirán a la conferencia de seguridad. Ha durado 15 minutos. El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, ha conseguido una de las preciadas bilaterales con el responsable de la diplomacia estadounidense al que todos querían acceder y ha aprovechado la ocasión para recordar el papel clave que España, por su historia y por su cultura, tiene con América Latina. Dastis no ha evitado asuntos comprometidos como la relación conflictiva que la administración Trump plantea con México y tras la entrevista con Tylerson, ha declarado, todo lo que sucede en México nos importa en España. No es que México haya centrado a la charla y no han entrado en detalles, pero sí han tratado el tema en el marco de relaciones con América Latina, en el contexto de relaciones entre vecinos y dejando caer el mensaje de que España puede servir para tender puentes allí donde por ahora solo se habla de levantar muros. Pues por lo que dice esta noticia, España nos apoya. Vamos a ver qué sucede y los seguiré manteniendo al tanto. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.